Música Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Cada vez que veo todo lo que él creó, me doy cuenta de cuán grande es él Que dejando su trono en su vida dio por mí, me doy cuenta de su gran amor Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Cada vez que veo al cielo que él formó, me doy cuenta de cuán grande es él Él dejando su trono en su vida dio por mí, me doy cuenta de su gran amor Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Jesús me amó Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Jesús me amó Jesús me amó antes que yo le amara, que yo le amara, él me amó Jesús me amó, antes que yo le amara, él me amó, antes que yo le amara, él me amó Jesús me amó, antes que yo le amara, él me 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 amara ¡Gracias!